Más allá del horizonte y de las nubes habita un rey Más allá de las esferas, la luna y las estrellas vive Jehová Sobre su trono sublime, los serafines alabando están Y los veinticuatro ancianos dicen santo, santo, santo a su majestad Y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí Y me llega con su poder, solo quiero adorarle a él Y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí Y me llega con su poder, solo quiero adorarle a él ¡Viva mi rey! ¡Jehová! Más allá del horizonte y de las nubes habita un rey Más allá de las esferas, la luna y las estrellas vive Jehová Sobre su trono sublime, los serafines alabando están Y los veinticuatro ancianos dicen santo, santo, santo a su majestad Y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí Y me llega con su poder, solo quiero adorarle a él Y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí Y me llega con su poder, solo quiero adorarle a él Y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí Y me llega con su poder, solo quiero adorarle a él Y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí Y me llega con su poder, solo quiero adorarle a él Y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí